Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay. Tengo bastante tiempo de no estar en cámaras, he estado consumido aquí trabajando y haciendo pruebas para los proyectos que he estado trabajando, entre ellos DS Booster, he estado preparando un par de proyectos para crecer en el Dropshipping. Les voy a contar un poco sobre esto que ha venido pasando, de hecho, porque me parece que es relevante para la gente que viene creciendo en este negocio. También les quiero contar sobre cómo Ebay, por primera vez, por así decir, porque usualmente no se pone del lado del vendedor, pero en esta historia que les voy a contar, de hecho, sí se puso del lado del vendedor, en este caso, de la tienda en la cual yo estoy trabajando. Y bueno, primero que todo, voy a contarles esta historia de cómo comienza, ¿verdad? Bueno, hemos estado haciendo pruebas en DS Booster, que es el software en el cual yo he venido trabajando con un socio ya por muchísimos meses, casi un año. Y bueno, DS Booster va a estar trackeando suplidores como Amazon y Walmart para comenzar. Va a trackear muchos más en el futuro, pero por ahora se encarga de trackear, monitorear, cambiar los precios, ayudar a controlar tu inventario en la tienda, agregar notas, agregar colores, poder todo, ¿verdad? Poder manejar muy bien la tienda, tener control absoluto, poder listar, poder ver las órdenes. Y bueno, dicho eso, hemos estado haciendo pruebas ahora sí con la tienda en la cual yo he crecido y crecido, la que les he mostrado, que vendí 50 mil dólares en diciembre, que hicimos casi mil órdenes en un mes, etcétera, etcétera. Y bueno, esa tienda recibió un golpe muy fuerte en el mes de enero. Pero es gran parte, es por eso, en el tema de las ventas, ¿verdad? Las ventas cayeron significativamente, claramente, ese enero. Entonces uno esperaría que las ventas caigan un poco. Sin embargo, yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que pasamos de hacer 4 mil dólares en un mes, en diciembre, a empezar? O sea, bajó, pero demasiado, más del 50% caía. Y yo dije, qué raro, ¿verdad? Bueno, en parte fue porque hicimos unos ajustes de cálculos en la tienda, tuvimos que subir los porcentajes de ganancia, porque dejamos de cobrar impuestos en la tienda y eso nos afectó muchísimo. Entonces ahí fue donde me enfoqué totalmente en empezar a levantar la tienda. Por eso he estado un poco inactivo por redes, además de estar trabajando en 10 boosters. Y ahorita les cuento su historia. Porque todo está relacionado, ¿verdad? Entonces las ventas de diciembre, locura. Enero cayó significativamente por cambios que hicimos en la tienda. Empecé a trabajar y a trabajar. Me hice un equipo de asistentes virtuales que me han venido ayudando. Excelentes trabajadores, súper, súper capacitados. Y bueno, he estado trabajando con ellos. Empezamos a trabajar en la tienda tiempo completo. Enlistar, 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 enlistar. Como se los digo todo el tiempo, no hay ningún secreto. Haciendo SEO, haciendo un poco de Sniper. Probando un poco por diferentes métodos. Hasta ver cuál es el que más le sentimos la vibra. Porque la tienda es muy grande. Entonces tenemos la posibilidad de Sniper Method. Ya me estoy yendo por todo lado. Sniper Method ayuda a tiendas muy pequeñas. Y el SEO, la optimización de títulos, ayuda también a tiendas más grandes. Porque puedes publicar montones de productos que tienen chances de venderse. Y van a aprovechar ese espacio. Pero bueno, la tienda empieza a levantar, empieza a levantar, empieza a levantar. Nos está yendo muy bien. Estamos recuperando los números. Y aquí viene lo que les quería contar, ¿verdad? De cómo eBay se alía con nosotros. Por primera vez los vendedores. Estamos haciendo pruebas en DS Booster. Entonces movimos todos los productos, ¿verdad? A DS Booster. Muchísimos productos. Más de la mitad de los productos están en DS Booster. Y los empezamos a trackear. Cambia bien los precios. Bien monitoreado. Pero cae la mala fortuna que hicimos unas pruebas con el software muy específicas. Y sin querer todos los precios de los productos se cambiaron hacia el caos, ¿verdad? Uno que valía 10 dólares se puso en 100. Y un producto que valía 100 dólares se puso en 10. Entonces, en menos de una hora y media, caen 30 órdenes. Eso fue ayer. Eso fue ayer. En menos de una hora, caen 30 órdenes en la cuenta de eBay. Y nosotros decimos, ok, esto no es normal. 30 órdenes en una hora. ¿Qué pasó? Entonces venimos y revisamos. Y sin querer, haciendo un par de ajustes de un par de pruebas en DS Booster. Todos los productos se fueron para todos lados. Hicieron un enredo. Entonces, bueno, habían productos que eran súper baratos. Son súper caros. Estaban súper baratos. Una refrigeradora que costaba 150 dólares en 15 dólares. La gente llega y compra tres. Y nosotros, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Todo está mal. Pero bueno, básicamente, lo que esto nos llevó fue a tener que cerrar la tienda un segundo. Ponerla en vacaciones. Entonces, no sabía cómo poner una tienda en vacaciones. Tuve que averiguar. Pero bueno, básicamente, tenemos que poner en vacaciones para dejar de recibir ventas. Ponemos cero stock en todos los productos. Le ponemos pausa a la tienda. Y vamos y empezamos a cancelar todas las órdenes. ¿Verdad? Y ya digo yo, qué problema. Yo súper estresado, ¿verdad? Porque uno dice, siempre que uno cancela una borde uno tiene un miedo a un feedback negativo. Sinceramente, a mí el feedback negativo no me molesta ni me preocupa tanto. No es el fin del mundo. Pero habíamos subido el feedback de 98 puntos no sé cuánto que tenía cuando yo empecé a trabajarla. Veníamos por 99.4 de feedback. 99.5.6 creo que está ahorita. Entonces, yo dije, qué bien, qué bien, qué bien, ¿verdad? Vamos subiendo, vamos subiendo. Y ahora, ¿verdad? El feedback. Y ahora, con todas esas órdenes que tenemos mal, 30 órdenes mínimo, digo yo, 4 o 5 feedback negativos. Qué mal, ¿verdad? Entonces, para terminar esta historia, resulta que llamamos a eBay, les preguntamos, hey, vieras que hubo un problema con nuestro sistema, que el monitor de nuestros precios, que sube y baja los precios en eBay. Hubo un pequeño error y tuvimos que cancelar muchísimas órdenes. Esto no es normal, ¿verdad? Y bla, 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 bla. Porque ya, como siempre, llegaron un par de clientes enojados, pidiendo sus derechos, gruñones, hey, pero tienen que honorar su precio. Si hubo un error en su sistema, a nosotros no nos interesa, yo quiero mi producto y todos malcriados, eso no puede ser posible, le vamos a dar un feedback negativo, bla, bla, bla. Pero bueno, entonces, de hecho, nos deja un feedback negativo. Entonces, ya vamos a eBay, les preguntamos, les explicamos la situación y ellos dijeron, no, no, tranquilos, entendemos que ustedes están haciendo bien las cosas. No se preocupen, si les dejan más feedback negativos, no duden en llamarnos y nosotros le damos a remover los feedbacks negativos. Obviamente relacionado a este motivo. Entonces, bueno, de ese inicio de historia a lo que les acabo de terminar de contar, bastante interesante porque, sinceramente, eBay y PayPal, tal vez con el tema monetario, específicamente, son muy a favor del comprador. Son bastante estrictos, siempre buscan favorecer al comprador por obvias razones, ya que si eBay falla a favor del vendedor con más frecuencia, los compradores van a dejar de comprar en el futuro. Entonces, eBay y PayPal siempre buscan ayudar al comprador con experiencias negativas a la hora de comprar. Puede que tengan razón, pero otras veces sí los compradores son un poco difíciles. Pero ahí sí siempre son muy a favor de los compradores. Sin embargo, interesante notar esto, que a la hora de vender, perdón, a la hora de los vendedores tener algún problema de este tipo, no relacionado tanto a lo económico, sino con feedback o problemas en la tienda. Reaccionaron bastante bien, o sea, muy a favor de nosotros. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir, porque me sorprende, la verdad, porque siempre escucho historias de, perdí el caso, perdí el dinero, no me devolvieron el dinero, este comprador se aprovechó de mí, etcétera, etcétera. Y esta es una pequeña historia donde es lo contrario, ¿verdad? Más bien están velando porque no nos dejen feedback negativos en nuestras tiendas. Entonces, bueno, quería comentarles nada más eso. Dejemos este video por acá. Error. Me hizo muy... Estoy muy feliz porque Dias Booster ha monitoreado muy bien los precios. Hay uno que otro error que hay que arreglar o cositas aquí por allá, pero ya tener miles de productos en la tienda que yo tengo, ¿verdad? Miles de productos en Dias Booster, bien monitoreados, me pone muy feliz porque quiere decir que estamos muy cerca del lanzamiento del software. Y también muy gracioso que haciendo esas pruebas y esos tests en el software, bueno, hubo un espagueti así, este, de precios, todo caótico. Y, bueno, no terminó en poder compartirles a ustedes esta historia. Pero, bueno, dejemos esto por aquí. Por favor, denle like, comenten y suscríbanse. Si encontraron esta historia interesante. Yo sé que no es, es un poco diferente, pero me pareció que debía comentarlo con ustedes. Y, bueno, pronto voy a estar trayendo más videos para ustedes, más contenido. Tengo muchísimo contenido escrito que no he podido traerles porque... Muchas cosas. Pero, bueno, nos estamos hablando. Un saludo. Y, como siempre, ayudando a quien se quiera llevar. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.